Frenadeso Noticias A la comunidad nacional e internacional, las organizaciones integrantes de Frenadeso, Suntrac, Fer29, Mocona, Conusi, AsoProf, los trabajadores del canal, los estudiantes de todo el país, anunciamos nuestra participación en los desfiles patrios de este mes de noviembre. El 3 de noviembre, 5 de noviembre, 6 de noviembre, 9 de noviembre, 10 de noviembre, 16 de noviembre y 28 de noviembre, en todos los desfiles que se realizan en homenaje a la patria, Frenadeso y sus organizaciones participarán. Y además, este año participarán las distintas fuerzas que estamos coordinando, la lucha en contra de la corrupción por un Panamá digno y democrático, y quienes levantamos la bandera de constituyente originaria contra la corrupción. Y en ese marco de ideas, queremos invitar a todo el pueblo panameño a que nos acompañe a estas participaciones en los desfiles patrios. La patria se homenajea defendiendo los intereses y los derechos del pueblo y lo tenemos que hacer también en este mes. Mantenemos nuestra denuncia en contra de las acciones nefastas por parte del órgano judicial, en donde quieren despenestrar todos los escándalos de corrupción en las cuales están inmersos la mafiocracia y la partidocracia de este país. Hemos insistido reiteradamente, hemos estado en la Corte Suprema de Justicia levantando la bandera de la lucha contra la corrupción como pueblo humilde, honesto y trabajador. Además, ponemos alerta a todo el pueblo panameño a la ya inminente privatización de la empresa de transmisión eléctrica del Estado panameño. Vamos a seguir en las calles. El mes de noviembre se nos presta para esto, pero así mismo vamos a seguir haciendo conciencia. Vamos a seguir organizando a las comunidades, a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes. Y tengan presente que nuestra lucha es en función de que se garantice la democracia real, la justicia social y que se cumpla con los derechos del pueblo panameño. Reiteramos, 3 de noviembre, 7 de la mañana, Parque Catedral. Nos concentramos las organizaciones del Movimiento Popular para participar de los desfiles donde se ya conmemoran 114 años de la separación de Panamá de Colombia. Y además, en ese marco de ideas, estamos convocando a todas nuestras fuerzas y al pueblo panameño a que seamos parte de la gran acción continental, la jornada continental en contra del neoliberalismo y por la democracia en América Latina y el Caribe. Este es un gran esfuerzo de todas las organizaciones del Movimiento Popular de América donde denunciamos los tratados de libres comercios, los tratados de promociones comerciales, los tratados TISA también y todos los mecanismos de dominación y explotación del imperialismo y del capitalismo salvaje. Y que tendrá su momento culminante el 16 de noviembre, 17 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Nuestras organizaciones, CONUSI, ZUNTRAC, Frenadeso, Fuer 29 de Mocona, también somos parte de esa gran jornada y también exhortamos a que estemos al tanto y vamos a tener también nuestra participación en ese espacio continental. Así que una vez más, pueblo panameño, a homenajear a la patria en las calles, organizadamente, participando en los desfiles patrios y seguir la denuncia en contra de los corruptos, en contra de la corrupción, en contra de la mafiocracia y la partidocracia. El día de ayer, las organizaciones populares, como Frenadeso, los trabajadores de la Coca-Cola, los trabajadores de la universidad, volvimos a la Corte Suprema de Justicia en horas de la mañana. Ya llevamos dos días continuos yendo a la Corte Suprema de Justicia y ya contamos ya la séptima ocasión, entre marchas, piqueteos, volanteos, de estar afuera de la Corte Suprema de Justicia, denunciando la acción corrupta de los que dirigen la justicia en este país, que es parte de esa gran mafiocracia que dirige el Estado panameño, desde el gobierno, el órgano legislativo y otra vez el órgano judicial. Pero hay un sector de la burguesía, de la cúpula de la burguesía, de esos empresarios explotadores, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Panameña Ejecutiva de Empresas, del Sindicato Industrial de Panamá, que en medio de esta crisis institucional que han provocado ellos también, y de la cual también se han enriquecido, porque ellos han sido parte de esa corruptela en los distintos gobiernos que han pasado, han querido confundir al pueblo panameño. Pero como decimos popularmente, le salió el tiro por la culata. Nosotros podemos certificar que quienes participaron ahí, si bien había un sector de pueblo, la gran mayoría era la burguesía, los empresarios que obligaron a sus trabajadores a ir a una manifestación, que en función de los intereses que tienen Bobby Eisman, Alvin Widen, y los sectores que están con Stanley Mota, entre comillas, independientes, quieren hacer un recambio de figuras, pero manteniendo el sistema corrupto en medio de esta crisis institucional. Entonces, no confundieron al pueblo, fueron los mismos señores, como le decimos, los yeyecitos, no hubo una respuesta del pueblo humilde y trabajador, porque el pueblo humilde y trabajador está consciente de lo que está sucediendo, y ahí le llamamos la atención a estos señores, que ya basta de dejar de engañar al pueblo panameño. No aceptamos ese tipo de convocatorias, mucho menos nos verán juntos ese tipo de cúpulas de la burguesía, y repetimos quienes se han enriquecido de ese proceso de corrupción que se ha llevado. Porque tendríamos que ver quiénes están en la lista de Odebrecht, quiénes están en Finmecánica, quiénes están en los Panama Papers, quiénes están en Financial Pacific, quiénes están detrás de esto. Pero son ellos mismos. Ahora quieren limpiarse la cara y vender una idea de lo que no son. Y por eso está el pueblo humilde, trabajador y honesto en las calles y va a mantenerse, y por eso es la convocatoria a los desfiles patrios. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! Frenadeso Noticias. ¡Sin lucha! ¡Gracias!